Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y tropas del Ejército Nacional están en los puntos donde bloquean las vías las organizaciones sociales del departamento de Arauca. Los uniformados brindan seguridad en los sectores de las vías. Las tropas del Ejército Nacional se encuentran en los diferentes puntos donde las organizaciones sociales bloquean las diferentes vías del departamento de Arauca. Sí, desde las horas de la madrugada se han presentado diferentes bloqueos en varios municipios del departamento, en Arauquita, Saravena, Fortulitame, aproximadamente 10 sitios donde podemos contar aproximadamente unas 520 personas que se encuentran obstruyendo el paso vehicular en esos diferentes sitios. Pues hay unas reclamaciones al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental, según el pliego de peticiones que tienen estas organizaciones, esta organización cívica que está realizando esa actividad. El Ejército y la Policía Nacional están presentes en los diferentes sitios, pues garantizando que haya seguridad y tratando de mediar con esta protesta para que se facilite el normal desplazamiento sobre estas vías. El fin de semana se realizó un Consejo de Seguridad Departamental con el fin de analizar la protesta de las organizaciones sociales. Se realizó un Consejo de Seguridad en cabeza del gobernador del departamento, pues donde se trató estos temas y se está haciendo el proceso de mediación para llegar a acuerdos con estos protestantes. El Ejército Nacional está en los sitios donde fueron bloqueadas las vías. Estamos en todos los sitios que hay la protesta. Como les decía, estamos tratando de mediar inicialmente como fuerza pública con estos protestantes para que se facilite el normal movimiento por estas vías, pero ya viene un tema de orden y de negociación del Gobierno departamental, pues con las reclamaciones que vienen haciendo. Los manifestantes solo están dejando movilizar a los vehículos humanitarios como la misión médica y los organismos de socorro. Sí, ha habido facilidad para el movimiento de este tipo de vehículos de misión humanitaria y misión médica, pero pues el resto ha estado restringido, aunque ha habido por ratos paso esporádico. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, las organizaciones sociales han dado paso esporánicamente en el transcurso del día.